Hola amigos Buenas, 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 buema Amigos, buenas a todos ¿Quién nota algo diferente? Lo sé, estoy más guapo que ayer, pero aparte de eso Hoy sí Hoy ya sí tenemos nuevas sillas, chicos Que por cierto es muy cómoda, eh O sea, tiene hasta un ajuste de los lumbares O sea, para ponértelo más durito atrás en la parda o menos durito En fin, tengo que buscar la configuración exacta Porque bueno, es una silla nueva y tengo que buscarla Pero ahora mismo estoy bastante cómodo, tengo que decirlo, eh Ayer no había silla, hoy ya sí, chicos Madre mía, cómo la lía con la silla, chicos La madre que me parió, tío ¿Qué tal, amigos? Buenas, 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 buenas Está chula la sillita, que sí, así como finita Así como finita Me gusta, tío De los amigos de Newscale, amigos Pero esto le he puesto el... Esto no va así, eh O sea, esto va así Pero le he puesto esto porque me gusta... Me gusta echarme para atrás y... Y rozarme con esto que parece como una teta, ¿sabes? Me gusta tocar un poco de teta La verdad, mientras estoy en directo... Caño, siempre está bien tocar teta, chicos Hostia, no, toc, toc Madre mía Esto tiene que estar con... Esto, vamos, como... Como yo haga el directo con esto así Prefiero meterme un pedazo de tiro en la cabeza O sea, por favor, Dani Sí, ¿no? Tiene que estar milimétricamente perfecto Si no es que me mete un tiro Ahí está Creo que sí Nah, esto es espectacular, chicos Es que todas las sillas, todas las sillas del mundo mundial Si quieres ponerle esto, tienes que ponerlo ahí Como con una especie de elástico, no sé qué Mira esto, por favor, mira esto Va con imán, chicos Tecnología punta, mira Es espectacular, amigos Es espectacular, esta silla es espectacular, coño Me da toque, te lo juro, eh Es que tengo que verlo perfecto Si no es que me da toque ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os ha ido el día, amigos? Son las 9 y 18 Me voy a tomar mi... Me voy a tomar mi baterino Antonio ¿Qué pasa? Gracias por esos 21 meses Te quiero, Antonio Te quiero, Antonio Antonio Me he emocionado, Antonio Y todo, coño He visto que me has puesto Te quiero mucho, me he emocionado Te lo juro, estoy llorando ahora mismo, tío Proteína, chicos Porque estoy en directo Si no, me la esnifo ¿Te imaginas? Me la esnifo ¿Te imaginas, tío? Estoy reventado de la cabeza Tengo que echarle media botella Vale, un poquito más Ahí está ¿Qué tal, chicos? He dicho qué tal 20 veces Lo sé En fin, quiero decir Para, 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 para Para, para Nada, chicos Hoy directo tranquilitos aquí Hay que agarrar a troll Hoy, franero Tengo ganas de jugar hoy troll Bro, dime que hay troll Por favor Tengo ganas de jugar Carrar a troll tranquilito Hay troll Hay troll nueva, chicos Se viene, chicos Se viene troll nueva Lunds Gracias por el Prime, amigo Te mando un abrazo Y Muno Gracias por los tres meses, amigo Un abrazo para ti también Te quiero, gachito Gracias por el Prime, amigo Gracias a ti también, amigo Dani, se filtró el GTA Por si no te diste cuenta ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha filtrado el GTA 6? ¿Te imaginas que no me he enterado de ello? Hostia, te imagínate que Yo que sé Que me he ido de viaje por ahí Sin internet Y vuelvo y me encuentro Todo este percal ahora, ¿sabes? Chicos, voy a publicar un vídeo Respecto al GTA 6 Bueno, se está procesando todavía Procesando en HD Vamos a esperar un poquito, chicos Os advierto, ¿vale? Para los que estéis aquí en Twitch Es un poquito de clickbait Porque en el vídeo En el vídeo hablo sobre que Bueno, sobre El vídeo hablo sobre, bueno Sobre que Rockstar está colaborando Con el FBI Para encontrar al hacker Y en el título pone GTA 6 está en peligro O sea, a ver Que es cierto Es un poquito de clickbait, amigos Pero es cierto O sea, GTA 6 está en peligro O sea, no me siento mal, amigos No me siento mal De poner ese título La verdad Antonio MHDZ29 Muchas gracias por el Prime, amigos Grande, amigo Bueno, me voy a tomar un batería Aquí de proteico, chicos ¿Crees que en marketing de Rockstar Todo esto? Chicos, vosotros ¿Vosotros? 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 ¿Os gusta meteros el dedo en el culo? O sea ¿Cómo va a ser marketing de Rockstar, chicos? Chicos, de verdad ¿Cómo cojones va a ser marketing de Rockstar? ¿Vosotros creen que Rockstar Le hace falta este marketing? Es que he visto tweets de gente diciendo No, Dani Es que esto lo han hecho Para que la gente No pare de hablar de GTA 6 Chicos, Rockstar pone Un tweet Que ponga Un tweet Pone el número 6 Un tweet Con un 6 Y se va a hablar lo mismo, chicos Se va a hablar lo mismo De GTA 6 Va a explotar todo En cuanto Rockstar dice algo Explota todo ¿Tú te crees que Rockstar Le hace falta Que se filtre el juego Por dentro? Porque se ha filtrado el juego Por dentro O sea Se ven las gráficas De cómo funciona todo Hermano Hermano Es que no sé ni cómo Explicando esto De verdad ¿Hay gente que se cree Que esto es marketing de Rockstar? Es que me entran ganas De meterme un pedazo de tiro En la cabeza Te lo juro, eh Me entran ganas De tirarme por la ventana De cabeza, eh De verdad, tío ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser marketing de Rockstar Hecho? De verdad, tío Bueno, pues Un momento Cuidado que Rockstar Siempre se ha ¿Tú te imaginas que ¿Tú te imaginas Que marketing de Rockstar? ¿Tú te imaginas Que pasa un mes Y empieza Dice Rockstar Trailer de GTA 6 Y el trailer empieza Como con un supuesto Hackeo de la sociedad En plan Como haciendo referencia A Black Mirror O sea, como que Rockstar Está haciendo como Como que todo esto Lo tiene planeado Y quiere hacer una referencia Como a los expuestos Que estamos a día de hoy En el mundo de internet Y ha simulado Un hackeo Bueno, bueno, bueno Les como la polla En verdad, eh Y el trailer Se basa en eso Como en Bueno, bueno ¿Te imaginas, tío? Estaría bien guapo, eh O sea, acabo de llamaros tontos Por decir que Por decir que Por decir que Es marketing Pero sería una ideaza En verdad, eh Yo de Rockstar Me espero todo La verdad, en verdad No sé ¿Para cuántos bizcochos? No me gustan los bizcochos Juanillo Te lo juro, eh Nunca me han gustado Los bizcochos, tío A mí me gustaba Yo salía de la catequesis De pequeño Porque yo hice la comunión En plan Yo tengo que decir Que bueno La verdad es que Yo creo que hay un ser superior O algo superior Algo tiene alguna fuerza Yo que sé Algo superior tiene que haber Pero yo mucho en Dios No creo En la religión cristiana Pues sinceramente No creo en ninguna religión Yo simplemente creo En algo que hay Que, bueno Que, yo que sé Que controla las cosillas Y esas cosas Yo que sé Y yo, pero bueno No sé por qué digo esto Pero yo hice la comunión Y yo iba a catequesis Que es como la preparación Para hacer la comunión Y yo cuando salía De la catequesis Chicos Yo iba a un sitio Que mi madre me llevaba Que te daban Como un papel lámina Y en ese papel lámina Había como tetitas De bizcocho Eran como tetitas Fue la primera teta Que yo cogí de pequeño Con 7 años Eh, de verdad Son como tetitas Eso, como cositas así Como galletitas blanditas De bizcocho Ese es el único bizcocho Que me, que me Que me ha gustado en mi vida Tío La comunión La comunión para los regalitos Tengo que decirte Que yo no sabía Que se regalaba la comunión O sea, yo hice la comunión Por, por inercia Mi madre No me O sea, mis padres No me obligaron Pero tampoco Me dieron O sea, tampoco Me 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 pusieron Sobre la mesa La opción De que podía decir Yo que no ¿Sabes? Porque mis padres Son un poco cristianos Bueno, mi padre Ahora es más budista Que cristiano, eh Mi padre Le gusta mucho el budismo, eh Y es una religión Que es bastante interesante La verdad En fin Yo fui a cateques Yo hice la comunión Por Bueno, no sé No sé si me lo dijeron o no La verdad Estoy hablando sin saber Pero no me costaba tampoco Me lo pasaba muy bien Y en ningún momento Me obligaron La catequesis Es un buen recuerdo De mi infancia Eh, sí La verdad Yo también tengo Un buen recuerdo De la catequesis Tío Sobre todo Cuando me Yo que sé El sacerdote Me llevaba al cuarto de baño Es broma Es broma Chicos Es broma Es broma De hecho Allí no había Ni Bueno, oscuras Se dice Bueno, amigos Vamos a jugar ¿No? ¿Qué pasa? Ahora sí Vamos a jugar El nombre del nuevo GTA No tengo ni idea De lo que puede pasar Bastián Muchas gracias por los dos meses Amigo, te mando un beso El guitarrista de Fastor Gracias por los dos meses De Prime, amigos Muchas gracias, amigos Crio ahora mismo Estamos jugando en Play 5 O sea, no hay Crio, bro Amigos Voy a publicar Un nuevo vídeo en YouTube Hablando de De que GTA 6 está en peligro Y muchas cosas bonitas ¿Vale? Publicado No lo veáis Es una mierda, en verdad En plan Es una mierda No lo veáis, chicos En serio Lo digo muy en serio No lo veáis En plan Quedaros aquí mejor El vídeo es un poco mierda La verdad Pero bueno Lo he publicado Nacho Gracias por los 19 meses Grande Un saludo para Ignacio John Grande En realidad está interesante Hablamos de cosillas interesantes Al final Llego a una conclusión Está guay En verdad Sí, veros el vídeo Y venid ahora, chicos Bueno, hacer lo que salga De los cojones ¿Sabes? Hacer lo que salga De los huevos ¿Cuánto durará El directito? Pulse, de verdad Que pulse parece nuevo Tío, de verdad Pulse parece nuevo Te lo juro Pulse, ¿tú Todavía no te das cuenta Que yo a lo mejor Hago un directo de una hora Que lo hago de 5? O sea, depende De cómo me coja, bro Grande, Willithon Mira, ahí está el nuevo vídeo Lo está pasando Luz Increíble, Luz La verdad Súper atenta Eh, sí Yo iría poniendo Una carrera troll, eh Franelo Si vas poniéndola Y vamos invitando gente Y vamos llegando a la sala Genial Eh, oye, chicos Una pregunta Lu, ¿puedes hacer una encuesta? ¿O franelo? Me gustaría que hicierais Una encuesta Sobre cómo preferís Que sea la carrera troll ¿Con contacto? O sin contacto ¿Qué sin contacto? Nos quitamos Que la gente nos choque Y, ¿sabéis? Nos choque los huevos Que cuando se encuentre una solución Nos quedemos atrasados ¿Qué preferís, tío? Hacer una encuesta A ver qué prefiere la gente Quiero ver qué preferís vosotros Pero claro Sin contacto le quita también la magia, ¿no? Un poquito de magia No sé Como a vosotros os guste más Vamos a hacer una encuesta A ver ¿Qué opináis? Ella quiere que le parta El C-U-L-O Dani ¿Instagram te paga? Eh, no La verdad es que Instagram no me paga, bro La verdad es que No he hecho muchas campañas Con Instagram, bro Me da la pereza Hacer campañas en Instagram He hecho Bueno, sí He hecho alguna He hecho alguna De sorteos He hecho, he hecho A ver No he ganado dinero Con Instagram Pero sí he ganado dinero Mediante otras empresas Promocionándolas por Instagram Bueno, ¿qué coño? Hoy he hecho una promoción por Instagram Cojones de la silla esta ¿Sabéis? Madre mía No sé ni lo que hago en mi vida Por cierto, chicos Lo digo de verdad Me gusta mucho esta silla O sea Ya fuera de que sea promoción Os lo digo en serio Es promoción Es así Pero Os soy completamente sincero Es muy cómoda O sea, es muy cómoda Además es muy grande Y por ejemplo La otra silla que tenía antes No cabía en esta Quepo perfectamente Tiene hasta Una ruleta aquí Para regularte El El respaldo En los lumbares ¿Sabes? Y puedes ajustártelo Porque yo que sé Hay gente que le gusta Tener los lumbares Yo que sé Tenerlo más para adelante Más para atrás Según como estés sentado Pues esto te lo regula Y puedes ponerte Como a ti te apetezca También tienes aquí Este cojincito Que puedes ponerlo O quitarlo Yo lo tengo puesto Porque me gusta sentir Algo blandito aquí atrás Es como una tetita Y me gusta sentir una teta Y como veis Va por imán O sea, es súper cómodo todo O sea, haces así Lo pones Y va por imán Es súper guay Y bueno 20 detalles más O sea, la silla es Última calidad en todos O sea, desde las ruedas Hasta Donde se ponen las manos Es última calidad En todo O sea Las ruedas son De hecho así como Son ruedas De patinete ¿Sabes? Las ruedas de patinete Que son así No sé de qué material Está hecho Silicona, eh No sé Pero son para que no rayen El suelo De verdad Me flipa Moab Gracias por los dos meses De Prime, amiga Vale, mi nombre bien Dice el desgraciado Vale, me ha invitado ya Franero, ¿no? Ahí está Franero invitándome Chicos, vamos a jugar Que es Rita Troll ¿Vale? Juancha, gracias por los mil bits ¿Qué tal el día? Pues muy bien, Juancha Hoy he entrenado He estado bien He estado tranquilito Así que muy bien el día Grande Juancha Gracias por el apoyo En todos los directos, eh, bro Que siempre te pasa, tío Gracias por los tres meses, amigos Hoy es el primer día Que he entrenado antebrazos Porque quiero tener antebrazos No los tengo muy grandes, tío O sea, no los tengo grandes, de hecho Quiero tener los antebrazos grandes, chicos Y hoy es el primer día Que he empezado a entrenarlos Chicos, he publicado un nuevo vídeo en YouTube Amigos Mira, acaba de saltar Si vais y le metís un pedazo de like Os lo agradezco Bueno, lo podéis ver Y ahora volvéis Y el pingo cuando se estrena A ver si algún día lo estreno, tío Ya va siendo hora, tío A ver si algún día lo estreno En un año vas a estar mamadísimo No sé, chicos ¡Ay! La encuesta que ha salido ¿Cuánto ha ganado? Hostia, me he pasado del tema, eh ¿Por cuánto ha ganado la encuesta? ¿De con contacto? Nueva carrera troll Donde deberás escapar de la casa de Franelo ¿Serás capaz de escapar? ¿Cómo que de la casa? Mucha suerte Y también tiene otros cinco puntos de control troll Otros cinco puntos de control troll Algunos más fáciles que otros 25-35 minutos De Chris Bueno, es que Chris Chris Cualquier día te comó la boca, bro Te lo digo en serio Vaya carrera ¿Qué hace el colega Chris? 86% con contacto Madre mía Pero es que esta es la que estaba jugando todo ayer Dos franelos Es que hay lagunas en que Franelo juegue las carreras No Ah, vale, vale Es nueva Hay lagunas Es que Franelo se pone a veces en directo Y juega las carreras trollantes Y hay mucha gente que entra en su directo Y ve las carreras troll Y se pueden venir los lloros Dani, gime un poquito Please Bueno, yo la verdad que estas cosas que me decís No sé Me impactan un poco Tengo que decirlo No, Dani Porque yo sé quienes juegan Ah, vale Pues entonces es de locos Vale, vale Si puedes filtrarlo por ahí De locos Fran tiene todo controlado, chicos De verdad O sea, Fran controla O sea, tú le preguntas a Fran Juan ¿Qué? ¿Por qué acabo de decir Juan? O sea ¿Pero qué está pasando, tío? Bueno Tú le dices a Fran Tú le dices a Fran ¿Y nosotros mismos vamos a decir Juan? ¿Por qué digo Juan? Tú le dices a Fran Fran ¿Cuántas veces has respirado en el día de hoy? Y te dicen las veces exactas ¿Por qué he dicho Juan? Bueno, no sé La verdad No sé Oye Ocho somos nada más Inviten 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 Inviten, chicos Inviten Extraño a Juan Guarnice Lo extraño, chicos La verdad Lo extraño, amigos Invocaba a Juan Guarnice Es que Juan me cae muy bien Juan me cae especialmente bien Me cae Juan Dani Estaba en el Mercadona Y mientras me iba Y mientras me iba El que estaba atrás Sacó un cuchillo Y le dijo que le diera todo Me giró Me giró Y me dice al oído Pillan al oído Joder, pulso Te voy a banear Vaya puta mierda De chiste Ha intentado hacerse gracioso Y es que no tiene ni sentido Lo que ha dicho Vamos a hacer 10 Yo que sé Vamos a esperar un poquito más Que suena un poco más de gente ¿O qué pasa aquí, tío? Sergio Salina Gracias por el primer Sergio Grande Dani, rep ¿Qué hiciste ayer Después de dejarnos? ¿Qué? Cositas, chicos Que poca gente sabe No se une nadie Porque la peña tiene clase No como tú Bro, pero A ver Solas 9 y 35 Bro Aunque tengas clase mañana Yo que sé No habrá desadormido todavía Yo al menos me acostaba Cuando tenía instituto El día siguiente Yo llegaba a acostarme A la 1 de la mañana O más Había veces Que me quedaba Con el móvil Hasta súper tarde Y después La clase estaba Así Yo me quedé adormido La clase Te lo juro Bueno Un donante anónimo Acaba de donarlo En suscripción Gracias Donante anónimo Vale Se une uno más Y le damos En vuelva Está cayendo una increíble Donde tú vives también No Aquí no está lloviendo Aquí no llueve Dani ¿Tú sacabas buenas notas O pasabas? Yo siempre que he estudiado He sacado buenas notas O sea Y no me ha costado No me ha costado Mucho estudiar nunca Siempre se me ha quedado Todo muy rápido Lo que pasa es que Nunca le he visto El sentido de estudiar Por lo tanto No estudiaba mucho Porque me daba pereza Y tengo que decir Que en tercero y cuarto De la ESO Y parte de segundo Me 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 avispé un poco Y Yo que sé Asignaturas que no eran prácticas Lengua Historia Yo que sé Todo está Es de poner en los exámenes Tochacos Copié Todo Hay un chaval En mi clase Que le debo la vida Copié Todo Después matemáticas No podía copiar Lo hacía yo Y aprobaba Pero en lo de memorizar Me da una pereza Poderme estudiar historia La madre que me parió Arte barroco Métete el arte barroco Por el culo O sea Hermano Lo copiaba todo Lo admito O sea De verdad Donante anónimo Por otra suscripción regalada Amigo Es que Yo en serio ¿Cuándo van a reformar El sistema educativo? ¿Tú te crees que a un niño De 15 años Que lo único que piensa Es en el toto En el culo Y en la teta Le vas a decir Que se ponga una hora A estudiar Lo que hacían los egipcios Hace 400.000 años? ¿Tú te crees que a ese chaval Le interesa? O sea Se lo va a estudiar Sí Pero es que Lo va a escribir En el examen Y al día siguiente No se va a acordar De nada Hay muchas cosas Que son importantes De estudiar Es cierto Que son prácticas Para el día a día Pero hermano Deja La historia Déjalo Para más adelante Para cuando los chavales Sean más maduros Y digan Hostia Me Mira Me llama la atención La historia Voy a estudiarla Hermano Un chaval Con 15 años De arte barroco Que lo único que está pensando Es ponerle un Yasuni A la Yoh Le va a decir Que se ponga a estudiar Que los edificios Se hacían De manera cuadriculada Porque le gustaba El príncipe De los cojones De San Peter Hermano Se la suda Loco O sea Se la suda Al chaval Es que Le importa tres carajos Es que se la suda Completamente En fin Cositas que poca gente sabe Yo la verdad es que no entiendo El sistema educativo De verdad no lo entiendo En otras partes está bien Obviamente Aprender matemáticas Todas estas cosas Es bueno Es práctico para la vida Hay muchas cosas Que son buenas Y hay que estudiar Obviamente Pero hay otras cosas Que dices tú Hostia hermano Me están haciendo estudiar Una cosa Que es que me cago En mi padre Loco Vamos a jugar Franelo Inicia esto Inicia esto Franelo Layo Gracias por los 500 bits Saludos de Alemania Layo Grande Disfruta del tiempazo Que tenéis ya Que aquí estamos A 8 grados Hostia La verdad que si España es que es muy buen País para vivir España es Yo diría El mejor país Para vivir del mundo Lo digo muy en serio Aunque en latinoamérica También hace Hace buen tiempo O sea Hace muy buen Hace muy buen clima Lo que vaya claro Allí sale a la calle Te metes un tilo Allí sale a la calle Con tus zapatos Nike Y vuelves a casa Sin los zapatos Nike Sin un brazo Hay que tener cuidado Perdón chicos Perdón Perdón Lo siento Es que no puedo evitar Hacer este tipo de broma Perdón Perdón Lo siento Amigos Carredita troll Ay 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 Ojo que la carrera troll Le ha creado el amigo Chris Y dice O sea En la descripción de la carrera Pone Que tenemos que intentar Huir De casa de Franelo O sea Tenemos que huir De la casa de Franelo O sea Bueno Espérate que me Estoy un poco mal situado Ahora mismo Vale Ahí estoy bien Eh ¿Cómo que tengo que huir De la casa de Ah Que está la casa de Franelo Anda Mira que bonita Eh Fran Mira Aquí es donde Aquí es donde ve Fran Los directos Aquí es donde ve Fran Los directos Que guapo Chris Vale Uy La piscinita Donde se trae Fran A las minitas Vaya 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 Franelo Con que aquí es donde mete Franelo El pepinillo Vaya Vaya Cositas que poca gente sabe Chicos Cositas que muy poquita gente sabe A ver A ver Que más tiene por aquí Franelo Oye La salida tiene que estar detrás De una de estas cajas A mi no me toquen los huevos Seguro 100% 100% Ojo El baño En lugar de las payarincas Se vino Esto que es Esto que es Ah no Esto es el garaje Loco El garaje Bueno aquí tiene Franelo La Lambo La 2pm En la muñeca izquierda En fin Vale Está detrás de la caja Ah que tiene piso de arriba Que tiene piso de arriba Como está monetizando Franelo Últimamente en Twitch Que se ha comprado una casa Con dos pisos Eh bro Os va a caerle una pelota a la cabeza Cuidado Ojo Nah Bueno la vida Oye Fran Te podrías haber comprado otra cama También te digo Hermano Que parece que es la cama de Minecraft Vaya camita que tiene Fran Claro Mirad lo larga que es Para que Para el pene Lo tiene tan largo Que es que no le cabe Como sea más pequeña la cama Increíble Franelo Increíble Que gasoblón te has buscado bro Y el arquitecto ha sido Chris Chris Como se la ha sacado Chris Oye Bueno aquí estamos todos Disfrutando de la casa de Franelo Pero como salgo Como salgo chicos De la casita de Franelo Como Oye de verdad Puede ser la mejor carrera Atrón de la historia Creo que puede ser La mejor carrera Atrón de la historia Hay que quitar las cajas Estas Vale Aquí detrás no hay nada Diría que aquí tampoco Tampoco O habrá que buguearse O algo eh Aquí diría que tampoco Tampoco Hostia como lo he cazado Hostia como lo he cazado Al que se iba eh Como lo he cazado Pues menos mal que lo hemos visto Si no nos hubiéramos vuelto locos Vale pone una flecha para acá Hay que nadar Uff pues menos mal que hemos huido eh Anda que es tonto Franelo Mirá donde se ha Mirá donde Donde le ha mandado a Chris A construir la casa En el puerto eh Increíble Es que Franelo maneja billetes Chicos Franelo maneja billetes Que lo sepáis Vale pues Ahora hay Puntos de control Por fuera De troll también Creo que son cinco Los que he leído en la descripción Así que vamos a ver De momento Bueno Fran es que es un ser Bastante acuático Le gusta bañarse En exceso ¿Sabes? O sea Fran es una persona Que le huele el sobaco Demasiado Hostia 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 El bro 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 Te encuentras bien Se le ha metido una valla Por el ojo a este chaval eh Ay dios mío Axelito Hijo Ha cogido la valla Y se le ha perreado La valla eh La ha embarazado Vale amigos Nueve puntos de 45 El principio de esta carrera troll Creo que ha sido el mejor principio de la historia Y ahora Comenzamos con los puntos troll Chicos Los puntitos trolls Vale Hay que subir aquí arriba Verdad Effectively wonder My friend Vale Es que va a ser la típica De arriba de la ¿No? ¿No pensáis que va a ser la típica De arriba de la De la obra tío? No creo que hayan puesto eso ahí Es que sería tan típico ¿Verdad? Sería muy típico Que lo pusieran ahí ¿No chicos? ¿No creen? Bueno Alguien yo creo que va a subir Vale Cuidado que aquí dentro Se puede entrar Vale No hay nada Aquí no hay nada Vale De momento nadie se lo pasa Chicos Vamos a reprecer Vamos a reprecer Calma 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 A ver Con calma Chicos Con calma Yo quiero ver como ella lo menea A la Yobong Que zona Un poco Extraña ¿No? Se están subiendo A la grúa ¿Hay gente que se está subiendo A la obra? Vale Espera Nada aquí tampoco Vale De momento no se lo pasa Ni Dios ¿Eh chicos? Creo que este primer punto Ahí hay un parking Que está subiendo ya uno Bro No, no, no Por el parking no es Por el parking no es Vale, vale, vale Estoy todo rayado Te lo juro Estoy ahora mismo Un poco despistado Chicos A ver Ahí hay otro parking Pero es que No creo ¿No? La Bro Eh, chavales Ay mi padre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay Dios Esto es increíble Esto es increíble Madre mía De mi vida Claro Es que he visto un coche Volando muy cerca Del punto Pero no tan alto Como Desde la Desde la Obra ¿Sabes? Y digo Hostia No me cuadra Y digo Pero ¿Dónde está la rampa? Está metida En un arbusto Está metida Bueno Estoy flipando A ver chavales Chavales Os quedáis Y pillados Eso es Eso es Eso es Vale, vale, vale Había que escaparse Ahí como fuera Chicos Hostia Que buena Que buen punto De control Que buen punto De control Ha sacado Ha puesto ahí El amigo Chris Brutal Vale Cuidado con la farola Vale 12 puntos De 45 Chicos Y vamos a por el siguiente Bien Hemos estado al menos atento Es que no sé por qué No habéis dicho Que no me alejo mucho Del punto Me da ahora la sensación De que no iba a estar tan lejos Porque no sé No sé Me daba la sensación De que no iba a estar tan lejos La iglesia No me lo puedo creer La iglesia De mi vida Chicos A ver Aquí hay un parking Aquí al lado No creo que sea Por aquí Esta es la iglesia Que yo siempre Intento buscar la solución Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí está Esto Efectivamente Vale Puede que aquí Haya turbos invisibles No 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 hay nada ¿Verdad? Vale No hay nada Pero Che Creo que hay que subir Bastante alto Eh No sé exactamente Donde hay que subir La verdad En plan No entiendo Está al punto Como entremedio De la Entremedio De la iglesia Es raro El punto Donde está Vale Lo veo El salto Desde aquí Atrás Ojo Que hay un Tío Espérate Que puede Que hay un salto Aquí Eh Vale Creo que lo han encontrado No Es troll Es troll Es troll Vale Te pone que es por ahí Pero no es por ahí Es troll Vale No es troll No es troll No es troll Porque Ken se lo acaba de pasar No es troll No es troll Simplemente hay que ir A la autopista Como acabamos de ver Hostia Menos mal que estoy hoy Avispaillo En cuanto a ver Como se lo pasa a la gente Menos mal Porque si no Me estaría comiendo una mierda Es que he visto ahí Dos flechas Pero digo Hostia Es demasiado evidente Pero no Es que este punto de control Es un poquito más fácil Que el anterior Chicos Tampoco me voy a poner Todo tan complicado Vale vale Al menos sabemos por donde es No hay que ir muy rápido ¿Verdad? Espérate Hostia Dani Por favor 20 años jugando al GTA Y no eres capaz de saltar Por el medio de una rampa 20 años jugando al GTA Chicos No soy capaz de saltar Sin que me tiembla el veo Todavía Vale Este salto es buenísimo Ay 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 Es que de verdad Tengo la Tengo la suerte Te prometo que tengo la suerte De una pizza Pursuit La madre que me parió Tío La madre que me parió De verdad Que asco de vida Chicos Vale Calma 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 Girito por aquí Y lo que más miedo me da Es que Fran va primero Se ha escapado Y ya está mirando El siguiente punto ¿Sabes? Hay que saltar contra la pared Realmente mejor Es que soy medio bobo Al final El hacer el salto Me cago en mi padre Tío Madre mía Tío O lo hago ahora O me meto un tiro En el pene Hijo mi padre De verdad Tío Como la estoy liando Como la estoy liando Chicos La madre que me parió Tío Bueno Chavales Eso se ha pasado un poquito Vale Vale Voy a poner el coche Vale Voy a poner el coche Me sirve Na 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 Gente volando Na 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 Vale Tengo que subirme Tengo que subir Ah Ah Vale Que está hecho Para niños pequeños Que te ponen el freno Y todo Lo mismo está hecho Para niños pequeños Que te meten un dedo Por ¿Sabes? En plan El amigo Chris Le gusta un poquito Una de cal Y una de arena No le gusta tampoco Ser muy buena gente Te hace Te hace una recreación Increíble De la casa De Franero Pero al mismo tiempo Te está metiendo un dedo Por el culo Cuidado con Chris Cuidado con Chris Está jugueto con Chris Hoy Vale Fran se ha pasado Creo el siguiente Ah no 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 Te lo has pasado Fran Te lo has pasado Fran Fran te lo has pasado Fran Te lo has pasado Fran Se lo ha pasado Fran Ya tío Pero Fran Sinatra Por favor Pero por favor Como que te lo has pasado ya Desgraciado de la vida A ver chicos Trabajen Trabajen Busquen chicos Busquen chicos Trabajad Para ver Calma 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 Aquí encontramos la solución El otro día ¿Os acordáis? Aquí obviamente ahora No va a estar Efectivamente A ver si paran De chocarme ¿Sabes? A ver si paran De tocarme Lo que viene siendo El cojón izquierdo Uy Aquí una rampa Uy ¿Fumo? ¿Es? ¿O no es? Esa es la cuestión ¿Es? Es Es Vamos Volando gente Bueno Me quedo perfecto Para saltar De locos ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a este chaval? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Cuando ya parece que Está todo solucionado Cuando ya parece Que todo pinta bien Amigos Dedito para el culete 29.45 Franero Joder Creo que se acaba de pasar El siguiente punto Justo ahora mismo Tío Me cago Mi padre Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Porque claro A medida que vamos Que ya se ha pasado Este también El desgraciado Vale Esto tiene que ser fácil Porque si se lo ha pasado ya Tiene que estar La solución En esta casa O sea Literalmente En esta casa En esta casa No hay una mierda Pues en el cementerio En el cementerio 100% confirmado De verdad os lo digo Bro De verdad De verdad Porque el árbol No me permite entrar Va a estar en el cementerio 100% amigos Lo encontré Espérate que me ha chocado Con la tumba de Es que diga lo que diga Me vaya a afundar Esto me imagino Me convierto en una oveja Ah Que Frank ya ha terminado La carrera Perfecto Frank Enhorabuena bro Que buena bro Que bien has jugado Frank Que bien lo has hecho bro Enhorabuena eh Frank Gracias Frank Muchas gracias bro Si pillamos carrera Ya nos lo pasamos Que lo sepáis Que bien Frank Que bien In No, no llego ni de goña Joder Ah Vale, vale, vale Es que por un momento Pensaba que estaba drogado Chicos La verdad Ah Vale, perfecto Perfecto amigo Vale, muy bien Bro Tengo fatiga chicos Tengo un poquito de fatiga Me está entrando fatiga chicos La verdad Me está entrando fatiga chicos Me está entrando fatiga Me está entrando fatiga Me está entrando fatiga chicos Me está entrando un poquito de fatiga chicos Tengo fatiga mamá Vale, he intentado frenar He intentado frenar, pero ¿sabéis por dónde se ha pasado el juego? La frenada por los cojones se la ha pasado el juego, chicos Se la ha pasado por los cojones, chicos A ver, no, yo creo que si freno bien duro Creo que puedo llegar ¡Hombre, Franco! ¿Qué pasa, Franco? ¡Venga! ¡Franca, anda, me toquen los huevos, bro! Que ya me has tirado la piscina de abre Que lleva la anda, tío Y... Espérate, 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 que tengo problemas Espérate, 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 que tengo problemas ¡Es que cómo me tocáis los cojones, de verdad! Sois especialistas en tocarme los cojones, increíble O sea, sois mis rascadores personales de mi cojón Es increíble ¡Bro! ¡Quítate! ¡Contra, contra, es amarillo de mierda! Bro, ¿por qué no se me activa el turbo, chicos? Eh, tengo que... No sé, tengo que tocarme el pene para que... Bro, de verdad, porque se activa el turbo cuando estoy mirando para la piscina Y cuando estoy mirando para la rampa no se activa el turbo De verdad, me está empezando a escocer el culo Bro, de verdad ¡Salas, dale! Sí, todos te hemos visto, Salas, de verdad Te hemos visto todo, Salas Puedes pasártelo, ¿eh, bro? Te hemos visto todo, Salas Salas es un chupacámara Es un chupacámara de cojones, bro ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! Bro, no es por ahí, ¿eh? Sí, es por ahí Se lo ha pasado, se lo ha pasado Que ven por aquí Es por aquí, chicos Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, tío Es por aquí Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no me peino, tío Si me hubiera peinado me lo hubiera pasado, tío Yo, el amarillito este, tío Porque está todo el tiempo en medio, bro Bueno, pues no sé cómo lo hacen La verdad, en plan... No sé cómo lo hacen, chicos La verdad Hoy estoy un poco espeso en esta carrera, la verdad Estoy un poquito espeso, lo admito Ahí está, bro Ahí está, amarillito Detrás de mi culo ¿Dónde debes estar? Oliéndome el culo Vaya Chicos, no puedo más, tío Ay, que estáis haciendo trampas, desgraciado Claro Claro, es que así también me pasó yo la carrera Troll, modo historia, me dice Frank Por el chat, ¿sabes? Habrá hecho el modo historia cuatro veces El desgraciado, ¿sabes? Sí, cuando me hagáis ese bug Por Dios ¡Franco! Me están diciendo que... Bueno, conmigo ni funciona el... ¿Cómo se hace, chicos? Hostia, cómo has entrado, ¿eh, Franco? Increíble, ¿eh? Mira cómo, cómo, cómo... Mira cómo entras en la piscina, Franco No, el salto que todos buscábamos, chicos Me medio bugué un poco Joder, es increíble Es que no llego por un metro Es completamente espectacular Te lo juro, ¿eh? Eh, pero, eh, lo he hecho bien el bug Lo he hecho bien el bug O tengo que esperar más en el... ¿Qué hacéis la protagonista de Gena 6, tío? ¿Qué hacéis Lucía, tío? El coche boca abajo Ah, el coche boca abajo Tócate los cojones Verge, ¿qué te pasa, bro? De verdad Te huele la boca a pimiento, bro El coche boca abajo Le meto al modo historia Lo cancelo Ni así, chicos Ni así, chicos Ni así, chicos Ni así, chicos Es increíble O sea, de verdad Es completamente regular El coche boca abajo Le meto al modo historia Caigo Ay, de verdad Así también me paso yo la carrera Troll, chavales Que dais asco todos Cris No puedo salir, Cris No puedo salir, Cris Se te ha olvidado Quitar ahí una... Una pared, Cris Cris, se te ha olvidado Quitar una pared ahí ¿Has visto? Aquí lo has hecho bien, Cris 34 puntos de 45, chicos Acabo de marcarme una trampa Como... Como mi pene de grande Bueno, entonces una trampita de mierda Vale, va Ah, vale 25 segundos para el NF Perfecto, chicos O alguien me dice la solución O estáis todos expulsados De la cría ahora mismo Bro, ¿dónde está la solución? De verdad Tengo 18 segundos Para pasarme esto De verdad ¿Dónde está la solución? ¡Hostia! Bro, ¿dónde está la solución? Tengo 18 segundos Para pasarme esto Chicos, ¿dónde está la solución? Chicos, ¿dónde está la solución? Chicos, de verdad De verdad, chicos Es el último punto, ¿verdad? A ver, os digo una cosa No me siento mala por haber quedado en el NF O sea, he quedado en el NF Porque he sido la única persona legal Que no hace trampitas Chicos, también os digo O sea, en ningún momento Se me ha pasado por la cabeza Hacer trampitas Porque ese bug Es repetido Y he dicho mil veces Que no quiero que lo hagáis Lo ha hecho todo el mundo, chicos O sea, debería expulsar ahora mismo A todo el mundo De la cría O sea, pero a todo el mundo ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si no me quedo sin gente Que jugar en Play 5 Porque no tengo ¿Sabes lo que te digo? No hay más gente para jugar Por lo tanto No puedo expulsar a nadie Pero, chicos Por favor De verdad, chicos ¿Qué hacéis haciendo trampitas? Por favor No hagáis eso, chicos No hagáis eso, chicos Pero creo que todavía hay otra solución Yo que sé, bro Si todavía hay otra solución Pues... Yo que sé Frenando Seguro que frenando Se podía, tío En fin Se ha liado, amigos Se ha complicado la cosa Rickman Gracias por los 8 meses Franelo, ¿tienes otra troll? Álvaro Gracias por los 2 meses de Prime, amigo Ernestito Gracias por el Prime De Bruno Gracias por los 500 bits, amigo Layo Gracias por los 500 bits también Vale, pues Pongo otro troll Franelo Ah, no Layo te ha crecido antes Ironguz Gracias por el Prime, amigo Grande Vamos a darle otra 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 troll A ver si se me da un poquito Mejón, chicos Que me da un poquito De lástima, la verdad He dado He dado lastinilla Incluso, eh He dado un poquito De lastinilla La verdad Ha sido bastante lamentable Eh... A ver Te callas la boca, ¿vale? Cuando yo estoy delante Cierras la boca Si me gusta ¡Molica! Gracias por los 12 meses, amigo Ya es cierto La batirá del mando, chicos ¡Uy! Un 2 contra mí Mmm... Voy a volver Pronto los 2 contra mí En directo De velocidad Están guapos esos 2 contra mí En verdad, eh Algún día volveremos Lo que pasa es que en Play 5 Todavía no hay gente Para hacerlo, güey Ghost Javier Gracias por el Prime Ya he puesto El mando carga, eh Farc Gracias por el Prime, amigo Yo tengo Play 4 No se puede ¿Verdad que va, bro? Estamos en Play 5 Invítame, Franelo Cuando tengas la troll Dani Apoyas a la grasa A la grasa como Como Yo no sé Como sustancia Que se encuentra en el cuerpo A la grasa como tal Si es esa grasa La apoyo, la verdad Lo que acabo de hacer Regular ¿Estás en volumen? Sí Estoy en volumen Más sucio Que una alcantarilla Dani Estoy en móvil ¿Se puede jugar? Dani Estoy en Nintendo DS ¿Me puedo unir A la siguiente carrera? ¿Cuándo te ha gastado el GTA? Más o menos No creo que llegue A 1000 euros La verdad No he metido tanto dinero Creo yo, ¿no? Yo creo que a 1000 euros No llega, tío Si quieres No es por... ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Franelo? No es por malo Pero creo que Lagunas con esta carrera Dani La cambio Hay otra que sea Un poquito más fácil, Franero Es que si es de Lagunas Paso O sea Me prefiero Prefiero tirarme Por la ventana de cabeza Pone troll nivel medio Ah, que puede ser Medio mierda La carrera No que sea difícil Entonces ponla Entonces ponla Me gustan las carreras Troll mierda Me gustan las mierdas La verdad Soy como una mosca Acudo a la mierda Dani ¿Ha salido algo más De GTA V del chaval? He subido un video Youtube, amigos Hablando del tema Podéis verlo Son las últimas noticias Del tema Dani, tengo un Nokia Si instalo un emulador ¿Puedo jugar al GTA V Y unirme a tu partida? Sí, ¿no? Dani, que me has suscrito De verdad Dime cómo unirme Tengo un Nokia Dime cómo unirme Tonto Anxol Gracias por los 24 Que se separan, amigo Grande Anxol Bueno, Calavera, bro No hace falta Que resumas mi video En un comentario de Twitch Bro Deja que la gente Vaya a ver el video Y déjame monetizar Tranquilo, Calavera Por favor No me hagas No me hagas Espoiler, Calavera Ha resumido el video En una frase El desgraciado ¿Para cuándo un tour De tu casa? No voy a hacer tour De mi casa, chicos Anteriormente era más joven Hacía tour de mi casa Los hacía Los subía a Youtube Ya a día de hoy Me da más cosas Por temas de seguridad También Yo qué sé Si hago un tour de mi casa Y yo digo Que voy a cagar ahora mismo Podéis imaginarme cagando Porque sabéis Dónde está mi baño exactamente Podéis imaginarme Ahí sentado Haciendo un poquito De caca ¿Sabes? En plan No me gusta, tío ¿Sabes? No me gusta, chicos En plan Literalmente Si os enseño Si hago un house tour De mi casa Podéis imaginarme Manteniendo sexo En la cama De mi cuarto O sea Me resulta un poco extraño O sea No me gusta enseñar En mi casa Prefiero no enseñarla, chicos Prefiero que veáis Esta habitación Y ya está ¿Sabes? Eso es lo bonito Confianza Amogamer No estás ya muy hinchado Vamos a definir Bueno, Amogamer Lo que me salga De la punta del ritmo De Amogamer La verdad Hinchado no Estoy gordo con cojones ¿Me preocupa? No me preocupa Porque miro al futuro Miro al año 2025 En el año 2025 Seré la roca Hasta el momento Voy a hacer volumen Como me salga De los cojones Salvador Gracias por el prague Amigo ¿Qué proteína tomas? Toda la que existe En la comida Si te refieres A en polvo O sea Proteína en polvo No El toto No tiene proteína Es broma Tomo Proteína Amix Dani Tengo una piedra Si conecto un cable USB A esta piedra Mediante un sistema Paleolítico ¿Puedo llegar a jugar contigo A GTA 6 ahora mismo? A GTA 6 Había ya Flipándonos A GTA 6 Jaiban Gracias por los 22 meses De parada Amigo Grande Jaiban Pipe Si tienes tarea Haz la tarea Bro Ah que te bane Para terminar mi tarea Y no distraerme con tu belleza Vale Espérate Vale Pipe 1225 Moderadores Acordaros de desbanearlo mañana ¿Vale? Ya te he vetado del canal Mañana te desbaneo bro Cuando hagas la tarea Acordaros moderadores Que yo no me acuerdo Eso yo no me acuerdo Vamos a jugar Inicia 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 Dani tengo oxígeno ¿Puedo jugar? Dani acabo Acabo de respirar oxígeno Con este compuesto químico Puedo hacer una Visualización 3D Del GTA 5 Dentro de mi propia mente Y unirme a tu partida Me he suscrito Quien cállate Por favor Deja Fran tranquilo En Discord Que trabaje Por favor Me voy a poner ¿Qué me pongo tío? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Me pongo cachondo? ¿Qué me pongo chicos? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Decidme ¿Qué me pongo tío? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Me pongo el El coquete El coquete El calico Vale, venga El calico El calico Si Fran lo dices Por algo Tirititit Tirititit Dos se acaba Duca el batido de proteína La madre que me parió tío Amigos Carrera troll chicos Posiblemente la peor Carrera troll del mundo Fran me ha dicho Que esta carrera troll Es una mierda O sea En plan No vale para nada Es un poco Bueno a ver Que la no se puede sentir Un poco ofendido Se llama Angeloski Angeloski A ver Bueno no vamos a jugar La carrera antes de tiempo Ay Ángel Que buena troleada Pero En la primera curva De la carrera Un turbo Hostia que bien lo has hecho Ángel Que bien lo has hecho Ángel Bien jugado Ángel Chicos no no Pobre Ángel Pobre Ángel De verdad Pobre Ángel Que el chaval Lo habrá hecho Contra la ilusión ¿Sabes? No nos vamos a Vamos a meter con él Vale Ángel Nos dice que tenemos Que entrar aquí dentro Como podamos Uy Ángel Pero aquí Ángel Uy espérate Vale 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 Ojo Tenemos que entrar En el sitio este mexicano Bajen a este hombre de aquí Bajen a este hombre de aquí Coño Ya estamos con las trampas Tío Claro La gente utilizando Las farolas para subir Es que eso es increíble Tío Cualquier día os veo Utilizando un pene Para entrar en un punto de control Tío Es increíble Lo de la gente Tío Utilizan una farola Para subir Tío Espectacular A ver A ver Ángel A ver A ver Ángel Uy Este chaval Ya se lo ha pasado Chicos Vamos a intentar Buscar la solución Buena Ojo Poca broma Pero de momento La pista de tenis 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 Vale Si todo el mundo Está dando marcha atrás Supongo que no será Por la pista de tenis Allí hay colores Como creo que salen Allí ¿No? Eh Bueno Último Vale Ya está Ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos La gente Ruedo ángel Se te ha complicado un poco ¿Eh ángel? Ah Pero solamente Van a llevar Bueno ángel Se te ha complicado un poco Esta no era la solución Chicos Seguramente Pero bueno Es que ángel No se le da muy bien El temario De crear Carreras troll Pero bueno No pasa nada En plan Todo es aprender O a lo mejor O a lo mejor Era irse a la solución ¿Eh? Y quiere trollearnos A todos Oye ¿Cómo salimos de aquí? Ángel De verdad Que no has puesto Una salida Vale Si la he puesto Si la he puesto Hostia Ángel De verdad Vaya salida ¿No? Con la bandera de España Delante Arriba Franco ¿No? Ángel Amigo ángel Le gusta Porque yo A ver Ángel Pero ángel ¡Quitaros! Nah chicos No se ha quitado De verdad Os digo una cosa Ángel O sea Esto es un poblado mexicano Ángel ha rodeado El poblado mexicano De paredes rojas Y amarillas De la bandera de España Cuidado con las intenciones Oye chicos Es acelerar un poco De verdad Llego aquí media hora ¡Vamos! Me coméis los huevos Ha rodeado O sea Ángel Ángel Ha rodeado El único ¡Wow! Que buena troleada esta En plan Te pone un punto aquí al lado Otro aquí Bueno Ha rodeado El único poblado mexicano Que hay En GTA V Lo ha rodeado De banderas de España Huele raro Huele raro Huele extraño Chicos Cuanto menos Vale Hay que entrar ¿Cómo? Hay que entrar aquí dentro ¿No? Hay que entrar ahí dentro Habrá un salto allí ¿No? A ver No sé ¡Eh! 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 He visto algo He visto algo ahí Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Sé por dónde es Sé por dónde es El amigo Ángel Chicos Nos ha dejado Una pequeña pista Mira la flechita que hay arriba ¡Ole! Ángel Nos ha dejado una flecha Aquí arriba La cual nos indica Dónde está la solución Increíble Ángel Qué buena gente Este chico Uy, este se va a dar un baño, eh Cuidado Oye, ¿cómo entro aquí, cojones? Me cago en mi padre Pero hay 400 millones de casas aquí ¡Eh! 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 Alguien ha utilizado ahí un turbo, eh Cuidado Vale, ahí está la rampa ¡Hostia! Pero como entro aquí, loco Pero me estoy agobiando bastante Vale, espérate Hostia, qué camino, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me pica el pene! ¡Me pica el pene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No se llega, ¿no? Bueno, ha troleado Ha troleado un poquito el amigo Ángel, eh Ha troleado un poquito el amigo Ángel, chicos Ha troleado, eh Pero yo aquí He oído antes un turbo Cuidado que Ángel Estamos subestimando al amigo Ángel Y no es tan troll O sea El chaval O sea, me refiero El chaval lo hace bien Coño, no estamos encontrando la solución ¿Sabes? Vale, Franelo intenta llegar No creo que sea por aquí, eh, Franelo Hostia, la verdad es que no tengo ni idea, eh Habrá algún salto en alguna... Aquí tampoco Ha puesto... Sabe poner turbos debajo del suelo y esas cosas, eh Vale, espérate Esta zona huele raro, eh Esa casa ahí huele rarete Un momento Si yo cojo esto Mirando así Con mi personaje puesto Al lateral del todo No puedo cogerlo, no puedo cogerlo Vale, nadie ha pillado el punto de momento Hostia De momento Nadie ha pillado el punto, eh Cuidado Creo que la solución va a estar aquí arriba La verdad A ver, Dani En vez de escalar un precipicio Lo mismo Es más rentable Subir por la carretera Ya que dispones de un coche No de un gorila radiocontrol No hay aquí un salto gigante Eh, bro Eh, 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 eh He visto un chaval Hostia, hostia ¿Qué? Ay, coño Que está aquí Oye, Ángel Oye, esto está guapo, bro Estamos subestimando aquí Ángel, Ángel Está guapo, bro Se ha puesto Hostia, está guapo Nah, chicos Estamos riendo de Ángel Ya que la está guapa, bro Mira dónde le ha puesto la rampita El amigo Ángel, eh A ver, chicos No estáis cayendo ni uno Dentro de la caja, bro Quítate, quítate Vamos Nah, cómo la meto, bro Cómo la meto, chicos Ojalá la metiera igual En la vida real Ay, 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 ay Hay mucha gente Por favor No me deis en el culo tanto, tío No me deis tanto en el culo Bro, dejadme salir, por favor Me estoy agobiando, gracias Ahí está Bueno, amigos La carrera mejora por momentos, eh Igualmente El poblado mexicano El único poblado mexicano Rodeado de De banderas de España Hecho por Ángel Sigue oliendo raro Pero Tiene buena pinta la carrera Eso ha sido raro de cojones O sea Un pueblo mexicano Rodeado de banderas de España Ha sido raro de cojones, Ángel La verdad Bueno Gracias, Ángel Vale Esta fábrica Huele rarete, eh Chicos Huele a poco limpio Huele a culo de mono, eh Aquí no hay una mierda Vale, hay que subirse ahí arriba Hay que subirse a este maravilloso edificio, amigos Hay que subirse a este maravilloso edificio, chicos Creo que puede ser un salto más próximo al punto de control, ¿no? El antípico salto así muy pegado Oculto 99% imposible ¿No? En verdad no tiene mucha pinta, eh No se lo ha pasado a nadie de momento Nada por aquí Algo aquí Nada por allá Fran está primero Fran se lo ha pasado, eh Nadie lo ha visto, chicos A Franelo pasárselo Nadie lo ha visto, chavales Fran se lo ha pasado, eh Joder Ah, no, 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 no No se lo ha pasado a nadie, ¿no? No, 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 no No se lo ha pasado a nadie, chicos Sigo primero yo O sea Porque estoy cerca del punto No se lo ha pasado a nadie Calma Eh ¿Para dónde voy, tío? Allá arriba no habrá que subir, ¿no? No creo que haya un turbo, ¿verdad? No lo sé Puede que haya una rampa allá abajo Pero de una zona un poco perdida, eh Uy, esta rampa Uy, a ver Por aquí Uy Nada, este es un simple camino No, lo que parece Un coche volando, eh Muchísimo ¿Qué cojones? Lo que parecía una guerrera un poquito trusca Está guapa, eh Eh ¿Hay coches volando aquí? Pero, ¿por qué hay coches volando aquí, tío? Eh Chicos ¿Por qué hay coches volando aquí? Amiga, mira Vaya, vaya, vaya Amigo mío Ahora todo cobra sentido No puedo perder la costumbre De pasarme el salto por un metro Ya sabéis, chicos Ya sabéis que yo esa costumbre no la puedo perder O sea Yo cuando encuentro una solución Siempre tengo que, bueno Que saltar Y pasarme de donde tengo que caer Por un metro En plan Yo no puedo perder esa bonita costumbre Porque es que ya Ya ni me cabreo Si os fijáis Ah, vale, perfecto Ahora Estas son las típicas cosas que me pasan, chicos En plan Ahora cuando ya se va a formar todo el barullo Que hay que pasarse el punto rápido Porque va a venir todo el mundo Empiezo Me empiezan a pasar combinaciones De choques que no tienen sentido Me activo con un turbo Me choco con un arbusto Y me voy volando En plan Cosas así, en plan Pero ya estamos acostumbrados Yo a mí ya no me da ni coraje ni nada En plan Estoy acostumbrado a este tipo de desgraciados Bueno, Axelito Te acabo de salvar la vida, eh O sea Regala cinco suscripciones ahora mismo Vale No me fío ni un pelo Del creador este Porque está un poquito Enfermo, digamos O sea, te puede meter un turbo En cualquier momento, eh Cuidado Eh, bro Me está costando subir la rampa, eh Vale, por aquí Ahí no ¡Ay! Ya decía yo Ya decía yo Habéis visto cómo os ha ido el chaval Bro, bro Marcha atrás Franco, marcha atrás Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, con mucha delicadeza Vamos a darnos la vuelta Vamos a... ¡Franco! 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 ¡No, no, no! ¡Bert! ¡Bert! ¡Para acá no! ¡Cállate el turbo! ¡Puto tonto! ¡Cállate el turbo! ¡Que me vas a tirar! ¡Bert! ¡No voy a... ¡No vengas para acá! Chicos, ¿qué hacemos todos aquí reunidos? Por aquí no hay... Hay una pared negra No podemos pasar, chicos ¡Quitaros! Ahora en camino ¡Gracias! ¡Ah, que es troll! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que hay una...! ¡Ah, vale, 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 vale! A ver, chicos ¡Un segundo! ¡Ah, que hay un turbo aquí también! ¿Qué? Bro, ¿quién está pitando, tío? ¿Quién le está dando con la picha al pito, tío? Bro, de verdad Sí, te funciona el pito, eh Si lo que quieres comprobar es Si te funciona, te funciona, bro El que tienes ahí abajo no lo sé Pero el del coche te funciona, bro Te lo sé Hasta luego, Axelito Que vaya bien Bro, chicos Había que... Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Bro, ¿cómo se pasa esto, chicos? De verdad Me estoy agobiando muchísimo, tío Me estoy agobiando muchísimo, chicos Me están dando agubios, chicos Cuidado, cuidado Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Que voy, Among Us Que voy Un segundo Un segundo que voy a intentar una cosa muy arriesgada Por favor, no pongáis en medio No se puede No se puede ¿Alguien se lo ha pasado? Bro, ¿cómo se lo ha pasado? Ese chaval, tío Pues por el suelo invencible, Dani ¿Cómo se lo va a pasar, tonto de mierda? ¡Vamos! ¡Me toca po! Y soltamos Vaya Ojo Cuidado con ángeles, chicos Parecía que iba a ser un creador nefasto Y se está sacando el Se está sacando el nepe con la carrera Chicos, lo siento No lo había visto Por favor No me llaméis ciego rep No lo había visto, chicos No había visto el suelo invisible La verdad Yo que sé Tengo otras cosas más interesantes que ver en mi vida, tío No sé, tío ¿Sabes? No he visto el suelo invisible, amigos No sé No me espero que haya un suelo invisible al lado de un edificio No me lo espero Aquí va a haber un turbo, obviamente ¿No? Ah, vale Que claro, está el punto al lado del sit ese para tirarte Pero en verdad el punto está arriba ¡Qué troll el amigo Ángel, eh! Está bastante troll el amigo Ángel, eh Vale, o sea Ese salto no es Vale, nadie se ha pasado esto de momento, eh Vale, sí se lo han pasado Sí se lo han pasado Sí se lo han pasado Y sé cómo lo han hecho Sí se lo han pasado Y sé cómo lo han hecho Porque he visto un chaval en el minimapa Volando desde aquí De manera muy loca Vale, entiendo O sea, la idea es Pegarnos un tocotonazo Con el quicio O sea, nos pegamos un tocotó con el quicio De tal manera que Sea un tocotó tan gustoso Que terminemos aterrizando en el punto Vale, 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 vale Vale, vale, chicos Calma, calma Es simplemente cuestión de tiempo ¿Vale? O sea Es simplemente cuestión de probabilidad Y de insistencia Y constancia Un poco Pero estamos en la solución realmente, ¿no? O sea Vale, he caído aquí Pero ya me he caído No pasa nada No, nada Perdón Perdón Oye, ¿qué está pasando? Eh, Fran Moff se lo ha pasado Yo no soy este chaval Ah, no, no se lo ha pasado Fran, ¿te lo has pasado? No te lo has pasado, ¿verdad? Cuidado porque aquí ¡Quita! No me gustan los negros Perdón, no, perdón, chicos Pero Chicos, que me lo ha puesto a huevo el chaval Con el coche de color negro Y Volando, amigos Volando, gente Madre mía ¿Cómo te utilizo el quicio De un De un No me salen de los polovoros ¿Cómo te utilizo? ¿Cómo te utilizo el quicio? ¿Cómo te utilizo el quicio? ¿Cómo te utilizo, chicos? ¿Cómo te utilizo? Chicos, de verdad Completamente espectacular Chicos No, es broma, chicos Por favor, no me funden De verdad No me funden, chicos De verdad Es una pequeña broma, de verdad No me funden Gracias Vale O sea, tengo que Aquí, en verdad Se pueden hacer cosas Callados todos Callados todos Chicos No, vengáis para acá ¡No! Es que es tonto el niño este Te lo juro Salas No vas a jugar ni una carrera más conmigo Te lo juro, bro Es la última carrera que ha jugado conmigo Te lo digo muy en serio Disfrútala Chicos Lo voy a expulsar cuatro años Es la persona más chupacamera Que he visto en mi vida Igualmente Chicos Es que es muy chupacamera este chaval Te lo juro Es muy chupacamera No lo aguanto, tío Es muy chupacamera este hombre, tío Igualmente Acabo de hacer la de la farola Con el pene O sea, acabo de hacer la de la farola Con el pene Con el pene La he hecho Eh... Vale Nos bañamos por aquí Nos bañamos por acá Va a haber un turbazo De locos Vale Un momento Nos bañamos por aquí Ahí está Y ahora Cogemos la farola Un momentito Que haga yo una cosa Un momentito A ver Chicos Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Eso Cogemos la farola Y la quitamos Cogemos la farola Y la quitamos Para que nadie pueda Hacerla de la farola Eso es Además me dejan Son buena gente No me choquen ni nada Podemos la farola así Podemos la farola doblar Ahí está Y ahora Apañarosla Para pasárnoslo Un beso, gente Saludos Que vaya bien A ver cómo os ponéis de acuerdo Va a poner la farola bien Un saludo, gente Que vaya bien Ojo, que la gato, eh Ojo, ojo, ojo Último punto de control La puedo ganar Mi primera carrera Otro ganada Después de cinco años Ay, no Es troll El último punto Hay un salto aquí Hay un salto aquí Te lo juro Lo he visto Ah, no Es un cable Chico ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo bugueado Que no, que no, que no Que aquí hay algo Es un bug Ahí hay un bug Ahí hay un bug Te lo juro, tío Vale Vale, sigo primero, amigos Ah, no, no, ya no voy primero Yo, como se me han pasado a peñas, tío El parking El parking No es por el parking ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto! No me toquen el pene, no me toquen el pene, va, no me toquen... ¡No, no, 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 no! ¡Me merezco esta carrera, tontos! ¡Me merezco esta carrera, tontos! ¡Quítate que de mierda! ¡Quítate que empollas! ¡A chuparla! ¡No! 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 ¡Una flecha! ¡Una flecha! ¿Por qué hay una flecha? ¿Por qué hay una flecha aquí? ¿Por qué hay una flecha aquí, chicos? ¡El parking! 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 Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser, amigos Tiene que ser, tiene que ser Dime que sí Por Dios, por los clavos de Cristo Dime que sí, por Dios Por los clavos de Cristo Dime que sí tengo que ganar esta carrera troll Por mi huevo gordo Dime que sí, por Dios Por los clavos de Cristo Tengo que ganar esta carrera troll Bro, me cago en muchas cosas, te lo juro, tío Hay una flecha ahí, eh Hay una flecha ahí, eh, chicos ¿Por qué cojones? Vale, a lo mejor que sigas para acá A lo mejor que sigas para acá A lo mejor que sigas para acá No Que sigas todo recto Y te vas a encontrar otra señal ¡Oh! ¡Oh! Bro, lo he encontrado yo, lo he encontrado yo, lo he encontrado yo Me estoy poniéndome nervioso, me estoy poniéndome nervioso ¡He saltado mal! ¡No llego! ¡Chico, de verdad me apesta el pene, coño! ¡Ponte a dormir, sí! ¡Ponte a dormir ahora! ¡Viva la droga, loco, este final de carrera! ¡Viva la droga, eh! O sea, arribísima la coca, eh Arribísima, chicos Estáis viendo Pero no se lo pasa, ¿no? ¡Se lo ha pasado! Chicos, de verdad Estoy jugando una guerra de troll O un parkour 99% imposible ¿Qué es esto? ¡Pero no me toques lo cojones rojo de mierda! Vale, es todo de seguido Es todo de seguido, ¿vale? Es todo de seguido Llegas, saltas Confías Ves el suelo Sigues corriendo Sigues corriendo Saltas recto Sigues confiando Sigues confiando Bro, de verdad De verdad ¡Chicos, de verdad! Esto qué cojones es En serio, de verdad O sea, hay que hacer Oye, Ángel El mejor creador de carreras Solo de la historia Es broma O sea, tampoco vamos a fliparnos Pero de verdad Vaya que rato se acaba de marcar, ¿no? Chicos, necesito ganar esto Vale, sé cómo hacerlo Tengo el... Tengo la skill Tengo la skill Sé cómo... Sé lo que tengo que hacer Perfectamente para pasarme esto Llegas Saltas bien duro Saltas durote Ahí está, saltas duro Ahora aquí Ahora aquí Pones el culo Pones el culo Te metes con un dedo Y continúas la carrera Vale Ahora aquí Ahora aquí Apuntas 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 Metes el salto ¿Quién se lo acaba de pasar? Yo estoy flipando ¿Quién se lo pasa? Y yo no llego Porque, bueno Son... Bueno Me están entrando ganas de vomitar, chicos Me están entrando ganas de vomitar Como Ken gane la carrera Desinstalo No, no lo voy a desinstalar Porque si no Me quedo sin trabajo Pero... Chicos, de verdad De verdad que va a ganar Ken, chicos De verdad que va a ganar Ken O sea Va a llegar una polla andante Y va a ganar Ken polla Va a volver a ganar una carrera troll O sea, va en serio De verdad, tío O sea, va en serio Vale duro, vale duro, vale duro Ese salto es buenísimo Ese salto es buenísimo ¿Cómo? Joder La verdad es que está muy bien explicado esto La verdad es que está súper bien explicado esto, tío La verdad es que está súper bien explicado, tío Que acaban de meterme un tiro en la cabeza, tío Que bien explicado está esto, chicos O sea, de repente me encuentro un solo invisible Está muy bien explicado esto, chicos La verdad es que sí, eh Nadie se lo ha pasado de momento, eh Pero creo que ya tiene que estar a punto de pasárselo a alguien Siempre me tengo que encontrar el rojo este, tío Oye, oye, oye Esto no, eh Oye, chicos Oye, chicos Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos El salto es perfecto El salto es perfecto El salto es perfecto No me toques los huevos No me toques los huevos Joder, de verdad, chicos En serio, tío No puedo más con esto, de verdad No puedo más con esto, tío No puedo más con esto, tío Llevo aquí Estoy tranquilito Pero, pero este chaval que hace marcha atrás, bro Me lleva a chocar Vale, meto el culo Meto el culo Meto el culo No, se me ha caído el culo Pillado Ah, vale Que ha ganado franero, chicos Vale, estupendo Bueno, pues nada, amigos Eh, única carrera troll Que consigo averiguar yo el final Y muchos puntos Y todo el tema Bueno, muchos puntos tampoco, pero El final lo consigo averiguar Y justamente la carrera troll Que consigo averiguar el final Resulta Que es una carrera O sea, que es un final De habilidad Perfecto, chicos La verdad Que bien me lo paso En este juego Tengo una suerte Tengo una suerte De cervatillo, amigos De verdad, te lo digo Vaya suerte De cucaracha Que tengo O sea Para una carrera De verdad Que llego al final No pueden hacer metagaming Porque lo he encontrado Del tirón Y es de habilidad, chicos Es que me cago En mi pare, loco Es que me cago En mi pare, loco Quiero llorar Bueno Y ahora A ver si logro pasarme esto Eso juzga Perfecto Ahora A ver Bueno, a ver Si logro pasármelo Es que es imposible A ver Está guapo Pero me da un poco De pereza En una carrera troll Una cosa de esta De tanta habilidad Porque para eso Me voy a un parcursito ¿Sabes? Vale A ver si ahora Llego bien Por fin Gracias O sea La idea es Hostia Vale, la idea es Saltar aquí A mi El cupón en la vida No me toca O sea Yo, una persona Con suerte Ya te digo yo Que no lo soy O sea Ya te digo yo Que el cupón A mi no me toca En toda mi vida Eso va en serio A mi no me toca El cupón Otra cosa No lo sé Que me toquen Los huevos Puede que sí Que me toque el cupón No lo creo La madre que me parió La madre que me parió A mi De verdad La madre que me parió A mi De verdad Venga va Dani Tú puedes ahora bro Venga broco A ver Se me va a tirar el freno ¿Verdad? Eso es Se me ha activado Ah de verdad Llevo aquí Diez minutos Chicos Pegando el mismo salto Tengo ganas de llorar Te juro que tengo Unas ganas de llorar Tío Tengo unas ganas De llorar amigos Que ganas Tengo de llorar Chicos Me duele la barriga Incluso me noto Un poco de fimosis Mira que nunca he padecido De fimosis Pero que hace el rojo Pero que hace el rojo Tocando los huevos Nunca he tenido fimosis Pero me está saliendo ahora A los 25 años Me está saliendo fimosis Después del estrés Al que me veo sometido Continuamente En este videojuego Otra vez Otna que me gusta Me gusta mi saltar Por esta parte del tejado Chicos Que le he cogido yo cariño A esa parte del tejado Chicos Que le he cogido yo cariño Le he cogido yo cariño A esa parte del tejado Amigos Que le vamos a hacer Como que DNF Me meto un dedo en el culo A ver Es fácil Venga va Me voy a concentrar Amigos De verdad Me voy a concentrar ya Es tan simple Como hacer así Hacer así Perfecto Ahora aquí Mete culo Mete culo Mete culo Mete culo Mete culo Me sirve Me sirve Me sirve Y esto es muy fácil O sea La distancia Más o menos La tenemos La idea es Saltar recto Es perfecto O sea Es perfecto No hay más que hablar Eso es Ahora nos venimos por aquí Tranquilamente Es que mira la gente Bueno Iba a decir la suerte Que tienen que llegan de una Pero no ha llegado No ha llegado Venimos por aquí Pin Hacemos así para atrás Y ahora ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! De verdad, yo no puedo más, chicos No puedo más No puedo más, chicos No puedo más, chicos De verdad, no puedo más, chicos No puedo más, de verdad Os lo prometo que no puedo más Eso es Muy bien, Daniel Nos venimos por aquí tranquilamente Salta hacia adelante, ahora el salto igual que antes Es super fácil Es super fácil, hace un poquito Ya Tengo fiebre, tío Me está subiendo la fiebre, chicos Me está subiendo la fiebre Me está subiendo la fiebre Esto no tiene ningún tipo de sentido, esto te lo juro No tiene ningún tipo de sentido, chicos O sea, está perdiendo esto ya el sentido que le quedaba Está perdiendo ya el sentido No me lo he pasado por un metro al cuadrado O sea, no he llegado al cuadrado por una vez Y no he llegado al cuadrado por otra vez No sé ni lo que estoy diciendo Es que no me frena, tío El freno del tejado se activa cuando quiere, tío El freno del tejado se activa cuando buenamente le sale de los huevos al freno, tío Es increíble ¿Cuánta gente se la ha pasado? Madre mía Madre mía, no me lo puedo creer Si se lo pasan dos más, chicos Salta el contador del NF De verdad que como que de NF entro en depresión Te lo juro, ¿eh? O sea, yo no puedo pegarme aquí 35 minutos de mi vida Averiguar el final y no pasármelo De verdad, no puedo, ¿eh? Entro en depresión, te lo digo en serio Me lo voy a pasar ya, me lo voy a pasar ya, de verdad Mete culo, mete culo Eso, ¿eh? Que sí, que estoy en medio Que sí, que estoy en medio Que sí, que estoy en medio Chicos, me lo voy a pasar ya Que voy a quedar en F, lo digo muy en serio Me lo voy a pasar ya Máxima concentración Te lo digo muy en serio Es mi última oportunidad posiblemente Va, 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 va Última oportunidad Va, 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 va Última oportunidad Va, 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 va Última oportunidad Va, 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 va A ver, chao, el... Bro Bro Es que me huele el pene a pescado Si es que a los que le huele el pene a pescado Pues no se puede hacer otra cosa, chicos No se puede hacer otra cosa Es que no se puede hacer otra cosa, de verdad Es que no se puede hacer otra cosa, chicos Si me huele el pene a cedilla ¿Qué le vamos a hacer? De verdad, eh, de verdad, amigos No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más Me voy a salir de esta mierda, eh No quiero jugar más, chicos, de verdad No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más, tío, de verdad No tengo ganas de jugar más No quiero, estoy aburrido No quiero jugar más a esta mierda ¡Es una mierda! Pero, nada, se me va a ativar el turbo Se me va a ativar el turbo Se me va a ativar el turbo ¡Ying! 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 ¡Sí, amigos! Esto lo... Verá como aquí hay un turbo Mira, atentos, eh No hay, no hay Pero tenía toda la pinta ¡Amigos! ¡La tenemos! ¡Sí! ¡Oh, de verdad, tío! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! No puedo más a nivel psicológico Estoy completamente abatido O sea, estoy completamente abatido Llego de encontrar la solución A quedar sexto, tío He sido el único que ha encontrado la solución, tío Del final Y he quedado sexto Me merecía la maldita victoria Me cago en mi padre Me merecía la victoria, tío ¡Qué rabia, tío! Para un final que encuentro, tío Utilizando la cabeza Es un final de habilidad Es que, es que Qué mala suerte que tengo Te lo juro La madre que me parió, hermano ¡Ay! Tirillas Gracias por el Prime Eh, Franero Pongo una de turbos Sí, pongo una de turbos De coches turbos Se viene Eh, Jostrol Gracias por el Prime Pableto Gracias por el Prime Robbins Gracias por los MSC Prime, amigo Luis Maguardo Gracias por los MSC Prime Luis Button Gracias por los... Por las cinco de regalo, amigo Muchas gracias Full de pica Gracias por los seis meses de Prime Luis, gracias por suscribirte Ale, gracias por el Prime Marchi, gracias por el Prime Quita de mi vista Eh, Chao Ruiz Gracias por los cinco meses Haibán Gracias por los 22 MSC Grande, chicos Os quiero, os amos Doy un beso en la boca a todos Turbito, 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 turbito Carrera de turbito Carrera de turbito Eh, 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 eh Nah, las carreras de turbos Son lo mejor que la ha pasado este 2022, chicos Son lo mejor que la ha pasado este 2022 Las carreras de turbitos Las cosas como son, eh Dani, ¿quieres una de más turbos? ¿Cómo que de más turbos, Frank? Que ha fumado, tío Dani, ¿quieres una de más turbos? ¿Cómo que de más turbos? ¿A qué te refieres, Frank? ¿Cómo que de más... Y tanto, para de reírse No me explica, no me explica, eh Se ríe, no me explica, chicos Se ríe De más turbos Qué liado, chicos Claro De más De más turbos De más turbo De más turbo Claro Me ha venido de frente Me ha venido de frente Me la he comido No me ha dado tiempo a esquivarla Me la he comido Me ha dado tiempo a procesarla En mi intestino grueso La he cagado Y todavía no me he dado cuenta De lo que me he comido La verdad Eh, no, no quiero No quiero No quiero de más turbos Frank, no quiero No quiero Gracias, no quiero Claro Yo leo eso Lo primero que me imagino Es que va a poner una carrera De con más coches turbos ¿Sabes? Que no es solamente con el Rocker Sino que es con más coches turbos Me ha invitado Danny Wilzerian El nota este que aparece Con 400 tías en cada foto Y 5 Ferrari ¿Habéis visto el Danny Dan Wilzerian O Dan ¿Cómo se llama? El de Instagram Lo dejé de seguir Hace un día de tiempo No sé si sigo subiendo fotos así En plan A ver, lo voy a buscar En plan En cada foto que sube En cada foto que sube Aparece con 400 tías O sea, no se agobia De estar rodeado de tías O sea Me refiero A ver Dan ¿Cómo se llama el chaval? ¿Alguien me dice Cómo se llama, tío? Dan Wilzerian No sé cómo se llama Blanc, esa gente Que está todo el día Rodeado de tías Que es tan buenísima No llega un momento Que mira a Galaxia Y dice Es que ya ni me gusta, tío Ah, Wilzerian Ah, sí, sí, sí Sigue aquí ¿Has visto, tío? Ah, que se ha casado ¿Pero con cuántas se ha casado? ¿Con una o con siete a la vez? ¿Con cuántas se ha casado? O sea, me encanta Porque el chaval se ha casado Sube la foto con la mujer Y las Los 1500 posts restantes De su Instagram Son con mujeres diferentes ¿Sabes? En plan Es espectacular Nah, los de este hombre Increíbles, chicos Ceviche de Papá Noel Se monta en un trineo Y lo llena de tías En fin Cositas que poca gente sabe, ¿no? Pero son tías Que el tío le paga Por estar con él En fin Yo esas cosas jamás Las entenderé, de verdad En plan ¿Cómo puedes estar a gusto En un En plan Hay gente En plan Yo sé, futbolista Y O gente que tiene pasta Que, por ejemplo Eso pasa mucho en Dubái Hacen un reservado En una discoteca Y Meten a chicas Que son Escorts Que no son No son prostitutas Pero son como chicas Que están allí Y que te siguen el rollito ¿Sabes? En plan Hablan contigo Y tú le pagas Por estar allí No entiendo la gente Que hace eso En plan Eh Se sienten a gusto La gente que hace eso En plan Sabiendo que Están allí por dinero No sé Es un poco extraño Eh Sí, vamos Saca Salas Saca Salas Franelo Salas fuera, bro Salas fuera, bro De verdad, Salas Ya te saco una vez, bro Y es que sigues tocando los huevos Salas Sigues tocando los cojones Salas Que reflexione Que reflexione Eh Inicia No, no Sin contacto No, Franelo Sin contacto No, Franelo Con contacto Franelo Coño Con contacto Estaba así Vaya Pues entonces Da igual Inicia ¿Qué te pasa, Lu? Estamos locos Estamos locos Patata madre No me gusta La comida china La verdad, tío No me gusta Te lo agradezco La recomendación Pero es que no me gusta La comida china, tío Nunca me ha gustado Bueno Lo probé de pequeño Y no lo he vuelto a probar realmente Lo mismo Ahora sí que me gusta Mis gustos han cambiado mucho Desde que era pequeño Ahora Ahora me gustan más cosas Que cuando era pequeño Como por ejemplo Los culos Con contacto Que está cachondo Fran, ponla con contacto Que estoy bien cachondo Carrera de turbitos, chicos Carrera de turbitos Qué mejor que unos buenos turbos De buena noche Oye, amigos Tengo que ir cortando directo Que tengo que cenar Que son las 11 de la noche, tío Debo dejarme cenar ya Por favor Que es muy tarde, tío Tengo hambre Un chaval que se acaba de matar ahí Ojo No veo Bro, no veo No veo Claro, es que la carrera Con sin contacto No se ve Pero bueno, chicos Es que esta carrera No se puede poner de otra manera Es sin contacto De manera Pro Determinated Como castolo En el Pro Evolution Pues igual Te toca para determinar Que tienes que aguantar Poca broma Se habla de castolo O sea, poco se habla de castolo Ojo No No, 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 no Sí, 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 sí Hostia Sí, sí Es buenísimo Madre mía lo que juego Apuramos 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 Vale, voy segundo De locos ¿Quién va primero? ¿Quién creador? Genial ¿Vale? Lo estamos haciendo bien, chicos Lo tengo aquí delante justo Calma Vale, creo que entro Creo que entro Creo que entro ¡Naaaaa! Madre mía Para que veáis que no se suelte Que lo tenía controlado Lo que juega el bicho ¡Mira, mira, mira! Bueno, ahí me como un poco Mis palabras ¿Cómo he entrado? ¿Esta balote? Es completamente espectacular Saludos Estamos dentro Estamos dentro Eh, reaparezco Reaparezco ¡Cómo he enterado, eh! ¡Nos vamos! Quiero hacerlo de una Quiero hacerlo de una Vale, no tengo que reaparecer Genial ¡Nos vamos! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¿Esto qué es? No sé lo que es ¡Ay, ay! ¡Los focos! ¡Los focos! ¡Los focos! ¡Los focos! ¡Los focos! ¡Muy bien esquivado Dani Rep! ¡Muy bien esquivado Dani Rep! La verdad A ver, la estoy sacando ¡Muy primero! ¡Muy primero! ¡Muy primero! ¡Muy primero! Está muy lejos, eh Es que cada vez que me pongo primero Empiezo ¡Es que me pongo primero Y parece que mi mente dice ¡Vas a perder! Y empiezo a failear ¡Es que cómo puedo ser tan tonto, cojones! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wa! 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 ¡Ja, ja, ja! Me convierto en un labrador, ¿eh? ¿Te imaginas? Chicos, de verdad Es que pincho, ¿eh? Como me ponga primero, pincho, chicos Pincho, ¿eh? Es increíble, tío ¡Nadie, he pinchado, tío! ¡He pinchado, chicos! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de vida, eh! Speed Esta sí Esta sí Esta sí, verdad El árbol, cuidado ¡Me voy a la mierda! Tío, qué coraje me está dando esto, te lo juro Empezar tan bien y hacerlo ahora tan mal Me da un montón de coraje, te lo juro Me da un coraje Pero sube, pedazo de tonto de mierda ¡Pero sube! Nada, chicos, se nos complica Nada, ahora se me activa el otro turbo Subo un poco Dime que sí, por favor Vale Nada, esperemos que... ¿Pero qué es esto, tío? Esperemos que haya puntos de control un poquito más difíciles, chicos Y el primero, llamado Franero y Ken Pues se choqué Pero bueno, no creo que eso suceda Ha sido... Os habéis dado cuenta, ¿no? Ha sido ponerme primero Es que me sale más rentable Ir por atrás toda la carrera Y cuando esté acabando de adelantar Como me ponga primero Me voy a la mierda, tío Bien Vale, están a 40 segundos No están tan lejos, eh Muy buena Muy buena Creo que me voy a la mierda No me voy a la mierda De locos Ahora hago así Pero reaparezco Vale, tengo el punto Metemos aquí turbo Pero frenamos Ahí está Metemos ¿A cuánto? A 54 segundos, Fran Está muy lejos Está muy lejos Mi coleguita Podría hacer ahí un clip épico, amigos Pero no estamos en posición de hacerlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... What ¡Oh! ¡Hostia, el edificio! ¡Arriba! Buenísimo No soy Hay que hacer aquí ¡Hostia! ¡Qué liada, bro! ¡Ah! Hay que hacerlo Boca abajo, eh Aquí me lío Vale, vente a hacerlo Boca abajo de una Pero esto es complicado Vale Complicado Están aquí delante Los dos, tío ¡Joder! ¡Qué difícil, ¿no? No sé hacerlo, tío No sé hacerlo, eh A ver Me puedo intentar Dar la vuelta También te digo Pero no llego tampoco, tío No llego tampoco ¡Joder! ¡Nada! ¡La mierda, chicos! Se han pasado ya, creo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tía, qué buena, primo! Vale, no sé cómo lo he hecho Pero lo hemos hecho muy bien Está la cosa rara Está la cosa Rarilla, amigos Vale, también, bien También, bien También, bien Ay, estaban aquí antes Pero ya se la han pasado Hace tiempecillo, tío Podría haber Podría haber Adelantado Si me hubieran dado Con más prisa Lo que pasa es que Soy medio tonto, bro Vamos Soy medio bobo, chicos Lo admito Vámonos Vámonos Uf, están muy lejos Están muy lejos Está complicado, amigos Qué guapa la carrera, eh Tengo que decirlo Está muy guapa Basta que diga Que está guapa la carrera Para buguearme con algo, eh Es completamente increíble, amigos Eh, guapa Llego Hostia Hostia Me he intentado llegar De una, eh Me he intentado llegar De una Nada, nada Me he flipado Me he flipado Me he flipado Muchísimo Cuidado con esto, eh Cuidado con esto, eh Hostia, pero, bro Esto es bastante complicado, eh Joder Ah, qué mala suerte, coño Complicado esto, eh Es complicadillo Es complicadillo No, no tengo que A ver Bueno, sí Ya tarde Mente el turbo Y me he intentado llegar De una, tío Me he intentado llegar Hostia Qué sacada, eh Lo hemos arreglado Chicos Lo hemos arreglado Vámonos Vámonos Creo que me mato, tío Sí Me mato Sí, sí Me mato 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 Hola Ah, mira Está aquí delante ¿Quién? Pero Frank se ha escapado No llego, ¿no? Frank está más lejos, chicos Igualmente Seguimos intentándolo Pero estoy un poco En la mierda La verdad Dime que este sí, porfa Dime que este sí, porfa Es que es tan difícil Calcular las distancias En este juego, tío Vale Y más Eh Ah, no Pensaba que estaba Delante de Frank Pero no La de siempre, amigos Nah, increíble Vale, tengo el punto Ojo ¿Cómo cojones puedo entrar Cuando me he chocado Con el quicio? O sea, es físicamente imposible Tendría que rebotar Para atrás, incluso Ojo Me he ido Para ligera No sé si llegaría Pero lo dudo Lo dudo bastante Claro, simplemente es Recto Recto ¿Verdad? Ahí está Y se supone que debo llevar Debo llegar Acaba de acabar Franelo 30 puntos de 42 Hostia Vale Bueno, no hacía falta Pillarlo, creo Ese ¿Nos pasamos Nos pasamos lo que queda Haciendo la croqueta, chicos? Uf Jejeje Jeje Nah, me ha matado Tío Me ha matado Las cosas Esa marcha Bastante complicada Uop Vámonos Con cuidado Ahí está No Ojo 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 Ah Pensé que me pasaría Dos de una Chicos Pensé que me pasaría Dos de una Chicos Ah, bueno Que quiero retroceder En el tiempo Vale, vale, vale Frenamos aquí un poco Que si no No tengo ángulo Uf Al límite Uf Al límite Vamos Ahí está Vale 33 puntos de 42 Abajo Ahí está Nos hemos venido por aquí Nos hemos venido por acá Nos hemos venido por aquí Hacemos así un poquito No pillo el punto Pero habría quedado muy épico Porque aquí también habría hecho así Habría sido la jugada más épica de mi vida Chicos Pero bueno Lamentablemente no ha sido así Jejeje Nada Ha terminado ya que Quiero hacerlo, tío Eso es Nah Me pasó el punto Bueno No me lo he pasado Pero Me he muerto, amigos No vamos No hacemos más Me voy a la mierda Aparentemente En verdad no Porque me he muerto aquí el turbo Y ya me he puesto otro punto Y ahora sí me voy a la mierda En fin, chicos Hemos perdido Hemos perdido Bueno, todavía Bueno, todavía nos hemos perdido Porque no hemos acabado la carrera Entonces Prácticamente Técnicamente Nos hemos perdido Vámonos Mira que la plataforma es grande Mira que la plataforma es grande Chicos A ver, a ver si Yo, ¿cómo cojones me he caído aquí, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿cómo huevos me he caído, tío? No tiene ningún tipo de sentido Y la meta se encuentra allí, chicos Y la cosa suena Pra Scooby-Doo Me voy a la base Me quitará de paseo Tío, que me caigo, loco No lo pillo ni de coña Voy a hacerlo bien, chicos Que he cambiado hasta Rocket League ¿A que sí? Está raro Rocket League últimamente Está bastante rarete, la verdad ¡Por arriba! Ahí está Bueno, está guapa, chicos La carrera troll Pero se nos ha complicado un poco Al principio nos pusimos un poco por delante Pero después se nos complicó Porque soy medio bobo ¿Hay otra, Franelo? Hay otra por ahí Dani, ¿por qué no os trolleas en TikTok? ¿Cómo que por qué os trolo en TikTok? Yo no trolo en TikTok, bro Manduk Gracias por el Prime Surge Manani Gracias por los dos meses, amigos Te mando un beso Chicos, en verdad son las 11 y 10 Nada, no vamos a jugar ninguna más, chicos Son las 11 y 10 Me voy a cenar Que es muy tarde Y tengo un poquito de hambre La verdad Aunque he comido las 7 La verdad Pero es que tengo otra más hambre Otra más hambre Tengo otra vez más hambre Porque soy un ser humano Y me gusta comer En fin, amigos Muchas gracias por haber estado por aquí Os mando un beso gigantesco Nos vemos prontito con más Os quiero Portaros bien Sed buenos, ¿vale? Tenéis que ser buenos en la vida, chicos Nos vemos pronto, chicos Con el trailer de GTA 6 Uy Eh Que nos vemos pronto con Con carretas de GTA 5, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós, adiós Hostia, la que he leado El trailer de GTA 6 He dicho, tío Lo he dicho, tío Y no lo puedo decir Me cago en mi padre, tío Soy tonto Y no lo puedo decir Gracias por ver el video.